Bueno, un saludo a los que han ingresado. Vamos a hacer revisión de este tema de diagnóstico estratégico desde la parte externa de la organización. ¿Listo? Desde ahí pues ya nosotros comenzamos a tomar ciertos elementos que son relevantes también para el plan estratégico y para otro tipo de planes. Vamos a revisar qué es un diagnóstico estratégico externo, el macroentorno, el microentorno y las conclusiones de la sesión. En sí, ese diagnóstico estratégico interno es un análisis que nosotros hacemos de diferentes variables. Puede ser una variable política, económica, cultural, social. Y ese análisis nos va a servir a nosotros para identificar dónde hay oportunidad o dónde puede haber una amenaza. Igualmente, si es oportunidad o amenaza, nosotros tendríamos allí que generar como la estrategia. ¿Cómo la podemos llamar también? Análisis de entorno, auditoría de la posición. Este diagnóstico estratégico externo nos va a servir mucho para planes. Planes estratégicos, planes de mercado, planes de marketing, planes financieros. En sí, son elementos que sí o sí los debemos tener en cuenta frente a cualquier planteamiento de estos. Aquí vamos a iniciar con este video sobre el análisis externo dentro del concepto de planteamiento estratégico. Y ustedes, pues, van a comenzar a tomar, pues, ciertas ideas que me van a socializar una vez terminemos de ver este video. ¿Listo? Pues ya les comparto. Bueno, acabamos de hacer revisión de este video de análisis externo. Quisiera escucharlos un poco sobre qué aspectos fueron fundamentales para ustedes. De pronto, como que fue relevante dentro del contexto de este video. Profe, pues, digamos, yo pienso que por lo menos hoy en día las, hablando en una escala pequeña, microempresas, no toman muy en cuenta, digamos, el análisis externo en cuanto a política, cuestiones económicas, en cuanto a, bueno, las leyes y demás cosas. Creo que, pues, no las toman muy en cuenta, ¿no? Y por eso se pueden generar varios problemas internos de la empresa, pues, respecto a eso. Sí, sí. Sí, es 100% verdad. Realmente, a nivel nacional, las empresas ni pymes representan más del 96% del total de las empresas. Incluso creo que es más, las grandes empresas no llegan a ser ni el 1% de nuestra economía. Y esas pequeñas empresas no tienen como el conocimiento suficiente para sus empresas. Conocimiento de toda índole. Estratégica, desde la parte financiera, contable, de marketing, de hacer una estrategia como la que revisamos en nuestro trimestre y demás, eso no lo hacen. Y cuando ellas realmente se dan cuenta de la importancia, es porque ya la organización tiene que liquidarse. Ya no tiene esa sorbencia económica. Y en últimas, pues, deciden cómo salir del mercado. Pero sí es muy importante tener en cuenta los impactos externos, ¿no? Porque finalmente, pues, los procesos también dependen de esto. Bueno, a ver, Eliana. Y luego Alejo. Pues, pues, yo pienso que conocer el, el, el que el ámbito externo permite que la empresa, pues, como que profundice un poquito más, ¿sí? No es solo decir como que la economía está mala, ¿sí? Sino que más bien él decía como que utilizáramos eso para beneficio de nuestra propia empresa, ¿sí? Entonces, es como ir un poquito más allá del por qué pronto de las cosas. Eso fue lo que entendí. Bueno, sí, es el entendimiento de un contexto. Cuando uno va a hacer una construcción, lo primero que estudia es el subsuelo y las condiciones como tal del suelo. Pues, así mismo es como la organización, ¿no? Entonces, si vamos a crear una organización o si vamos a realizar un proyecto a gran escala, pues, hay que mirar también esas condiciones de entorno. Y es muy importante dentro de la viabilidad de cualquier proyecto. Alejo. Ah, hola, profe. Qué pena es que ahí sí preciso no haya escuchado su pregunta. Pues, en cuanto al video, realmente, pues, muy bueno. Porque yo creo que es como la base de todo, digamos, como el arranque, lo que necesita saber cualquier tipo de persona o cualquier emprendedor que quiere arrancar una pyme. Tengo un caso personal y hablo subjetivamente. Y es que resulta y pasa que no se hicieron, no se tenían, digamos que no se tenían en cuenta estos conocimientos que ahora tengo. Y se arrancó un negocio así, digamos, con la, pensando, con el pensamiento de que, digamos, de toda persona que le va a ir súper bien. Pero resulta y pasa que lo que decía, pues, en el video, no hay que buscar, digamos, o hay que, está la alerta, ¿no? Con las estrategias y con todo lo que pasa al exterior. Porque resulta y pasa que lo que tiene, digamos, esto, la competencia resulta siendo una amenaza para nosotros. Entonces, de esa amenaza, al contrario, hay que sobreponernos por encima de eso. Pero eso es prácticamente haciendo, digamos, como un estudio estratégico, ¿no? Un estudio de mercadeo. Y, bueno, eso fue lo que comprendí del video. O sea, si hay que arrancar algún negocio, bueno, si ya está, hay que hacerlo. Sí o sí, sí o sí hay que hacerlo. Porque eso representa, si no se hace, representa una amenaza. Y, posteriormente, la caída total del negocio, la liquidación. Eso no hay de otra. Eso era todo, Grupo. Bueno, muy bien. Digamos que no es una herramienta que nos asegure como el 100% del éxito, pero sí nos ayuda a reducir riesgos, ¿no? Y un riesgo, pues, representa un costo, una inversión en términos financieros, pues, es algo fuerte. ¿Qué sucede? La organización está en medio de un macroentorno. El macroentorno tiene diferentes variables. Una variable política, como pueden ser tratados de libre comercio, el estilo, la forma de un gobierno. Pueden ser también unas leyes. En este caso, por ejemplo, es la reforma tributaria. Entonces, eso es un impacto a nivel político. A nivel económico están las variables plenamente económicas, tipo de cambio, inflación. Encontramos el nivel de empleo o de desempleo. A veces son variables que uno tiene en cuenta, pero resulta que si nosotros nos encontramos frente a una ciudad, un país donde las personas están desempleadas, no tienen unas buenas condiciones de pronto de educación, de salud, pues, ¿qué podemos esperar, por ejemplo, de un recurso humano, de unos trabajadores o de los mismos consumidores? Es como establecer si hay una demanda o no hay una demanda también según su poder adquisitivo o según un nivel de ingresos. De manera sociodemográfico, de manera sociodemográfica, de las tendencias, de las costumbres. Estamos en un país multicultural y entonces, pues, cada región tiene sus costumbres propias, sus maneras de expresarse y de ser. Entonces, está la región Caribe, está la región Orinoquía, la región Andina. Entonces, cada una tiene unas características muy arraigadas y dependiendo de eso también está la viabilidad de un producto, según las costumbres. A nivel tecnológico están los avances de la revolución 4.0, la robótica, el blockchain, los sistemas ciberfísicos, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, análisis de datos, etcétera. Tenemos que estar al día del avance tecnológico y sobre todo dentro del mismo sector. Puede ser que no tenga que ver nada con máquinas y avances de ese tipo, de pronto más ligado a una investigación, a un desarrollo, a ese tipo de avances también podría estar encaminado. Desde el ámbito ecológico están las normas. Toda organización tiene como una normatividad al que tiene que acogerse. Si no, pues básicamente tendría que pagar pues como unas sanciones y pues tampoco es la idea. Las organizaciones también tienen que ir en pro de ese cuidado del medio ambiente, la responsabilidad social empresarial. Legalmente están los permisos que nosotros debemos tener como organización, con bomberos, alcohía simpro, la constitución en cámara y comercio, el registro mercantil propiamente, permisos con el INVIMA o si tiene que ver con el sector de educación, pues Ministerio de Educación, etcétera. Desde ahí pues tomamos cuáles son esas variables más fundamentales para la organización. Hay que saber leer también en esos términos. Dentro de un microentorno como clientes, sabemos que los clientes, los competidores, los proveedores, todos tienen una de más. Los clientes quieren productos de excelente calidad, bajos precios, los competidores pues tienen sus estrategias de que tener ahí los ojos bien puestos, los proveedores quieren que les paguemos y les compremos al por mayor. Bueno, cada entidad también tiene allí como sus intereses de por medio. Lo importante es que nosotros hagamos un estudio y hagamos una buena investigación. Esto requiere de una lectura, de una lectura amplia. Si se dan cuenta son varios temas. Y nosotros tomamos la información, puede ser desde un estadístico, como información primaria. Y entonces le preguntamos al cliente, usted cómo califica el producto, bueno, malo, regular. Y les hacemos como esas entrevistas para poder establecer cómo ha sido nuestro servicio, nuestro producto. O puede ser desde una fuente secundaria, que serían fuentes oficiales. Y vamos al Banco de la República o al DANI. Revisamos las políticas que ya estén pues vigentes y desde ahí pues miramos dónde está la oportunidad. Se sistematizan, la información hay que sistematizarla y en últimas analizarla, controlarla, retroalimentar los procesos según lo que nosotros tengamos aquí en evidencia. Ok, la economía de una organización está expuesta, es un sistema abierto. No es que la organización esté aislada del resto del mundo, sino que recibe todos esos impactos externos. Por eso decimos que es un sistema abierto. Desde ahí pues hacemos una contextualización de cuál es la situación en la que está esa organización. Se generan intercambios, transacciones y desde ahí nosotros también pues miramos qué es lo que pasa a nivel interno. Este análisis del macroentorno es muy importante. Ok, aquí viene una pregunta para ustedes y es ¿qué tendencias reconocen a nivel mundial? Pero cuando hablamos de tendencias son como esas variables grandes que tenemos a nivel mundial, puede ser de tipo político, económico, social, cultural. ¿Qué es lo que está pasando como tal en nuestro globo terráqueo, no? ¿Cuáles podrían ser megatendencias? No es únicamente como una tendencia de la moda, sino tendencias en grande. Dime. Pues es que no sé si entendí bien la pregunta, pero pues yo como tendencia podría haber toda esta cuestión de la salud, ¿no? Pues del COVID y todo eso, pues que obviamente esto ha afectado a las empresas, pues tanto económica como, no sé cómo llamarlo, pero como en cuanto a su estructura y demás, han tenido que hacer cambios en cuanto a su estructura y cómo gestionan las cosas, ¿no? Eso sería un factor externo que les incumbe en general a todas las empresas, ¿no? Digo yo. Ok, listo. Digamos que por un impacto externo, bueno, en general como de esta parte de la salud, pues han venido realizando diferentes estudios, ¿no? y avances a nivel de salud, pero creo que también ha tenido un impacto a nivel tecnológico y es la rapidez con la cual las organizaciones tuvieron que absorber ese tipo de procesos ya de manera digital o virtual, entonces claro, está el factor, está el factor que sería la enfermedad, pero en sí nos generó como ciertos cambios, ¿no? que igualmente están alrededor de unos avances a nivel tecnológico, a nivel propiamente de la ciencia, entonces por ahí, por ahí más o menos va el asunto, entonces tecnológicamente creo que ya lo hemos hablado de lo que tiene que ver con impresión 3D, de los sistemas ciberfísicos, de la robótica, de la inteligencia artificial, entonces todo eso es una tendencia, y ya nosotros lo tenemos a la vuelta de la esquina, ya Elon Musk nos dice que nos va a mandar a la luna, ya son viajes comerciales, no son viajes pues simplemente como privados y estudios del gobierno propiamente, entonces esas son tendencias grandes. a nivel por ejemplo de ciencias se habla de muerte a la muerte, que es el estudio de las células madre para poder atrasar nuestro proceso de envejecimiento, ya no es la cremita que le borra las arrugas, ya es un proceso donde pues básicamente la persona como que ya no va a envejecer, ¿no? y ya hay muchas organizaciones que tienen sus buenos adelantos al respecto, o sea ya es algo que ha sido como muy adelantado, pues vamos a ver en qué momento sacan como algún tipo de producto al respecto, ¿no? bueno, ¿qué más podríamos hablar? ¿qué más está pasando a nivel mundial? digamos, en lo que tú decías de lo de la tecnología, también estaría lo que vimos la clase pasada, lo de la industria 4.0, ¿sí? que ellos decían que obviamente el objetivo de ellos era que más adelante todo, absolutamente todo, funcionara con tecnología, también era el microondas, y que el objetivo principal de ellos es que de alguna manera como que uno pueda tener una vida normal, digámoslo así, y que los robots y todas esas cosas trabajen por nosotros, entonces eso ya sería como mega tendencia, ¿cierto? esas ya son las mega tendencias, claro, entonces ya dentro del impacto de todo lo que tiene que ver con la tecnología, pues ya es algo que existe, que ya se ha estudiado, y ya se tiene en avance, y esas son las mega tendencias, muy bien, todo lo que tiene que ver con la revolución 4.0, con las fábricas inteligentes, con el cambio de los perfiles profesionales, que quizás van a ser un poco más como de la estrategia, de la creatividad, de la innovación, eso hay que tenerlo en cuenta también en esas tendencias. Otra tendencia, por ejemplo, sería a nivel de cuidado del medio ambiente, y hay muchas personas que están incorporándose a diferentes grupos para poder defender el medio ambiente, ¿cierto? que serían los activistas, y son las personas que están interesadas en productos de ese tipo, que sean biodegradables, amigables con el medio ambiente, que ahorren luz, que ahorren agua, todo eso hay que tenerlo allí presente, de la sostenibilidad ambiental. Bueno, ¿qué más podemos mirar? Estamos en la era de la urbanización, de las megaciudades, de ciudades que son sostenibles, sostenibles, que tienen, digamos que todos los recursos a nivel de salud, de educación, que encontramos edificios inteligentes, son grandes escenarios comerciales, y en sí se mueven las inversiones, ¿sí? Precisamente por ser centros, pues muy grandes a nivel internacional. Pero tienen una característica también, y es que alrededor de estas grandes ciudades se generan unos anillos de pobreza, y encontramos desde allí la desigualdad de un escenario totalmente opuesto, donde no existen estas condiciones básicas necesarias para cualquier persona y su familia, y digamos que es como esa característica que se genera a partir de una urbanización de ese tamaño. Encontramos el cambio tecnológico acelerado. Ya el COVID hizo que muchas organizaciones aceleraran su proceso. Las mismas empresas micro, que no pensaban verse de pronto en una página web o en una instancia de manera digital, pues ya les tocó, porque para ser competitivo, pues hay que tener presencia a través de los medios digitales. Entonces, hay otras que decidieron no tener un punto de venta fijo. Simplemente crearon un Facebook, un Instagram, y desde ahí comienzan a generar, pues, sus ventas, ¿no? Y tienen pasarela de pagos, o bueno, tienen diferentes instancias o aplicativos para generar el pago y que el cliente reciba de manera adecuada ese pedido. Entonces, está ese impacto tecnológico de manera acelerada. O sea, nuestra población se está envejeciendo. Como está cambiando tanto la estructura familiar, nuestras poblaciones van a tender a envejecerse cada vez más y hay que comenzar a pensar en unos servicios, pues, especiales para esa población también, ¿cierto? Entonces, todo va a ir cambiando. Del intenso flujo del comercio de las personas, las finanzas y los datos. Y ya los pagos no tenemos que hacerlos directamente en una entidad financiera, sino que simplemente tenemos un aplicativo. Hacemos uso de una pasarela de pagos o de un pago PC y a través de dos clics, pues, ya nosotros hacemos una transacción y eso es instantáneo. O, por ejemplo, en las bolsas de valores. Si ellos tienen la información ahí instantáneamente y toman las decisiones de comprar, vender divisas. Entonces, ya la información está ahí. Del flujo de las personas. Yo fácilmente a través de una aplicación, de alguna plataforma o una bolsa de empleo, puedo contratar a alguien que está al otro lado del mundo. Y entonces no encontré la persona ideal para un cargo aquí en Colombia. De pronto no tenía el estudio que se requería. Bueno, y demás, pues, voy a contactar a esa otra persona que está allá, no sé, en Europa, a ver si nos apoya en algún proceso durante un tiempo. Y yo la contrato, pero ya esto es mucho más fácil. La globalización, hay personas que dicen que no, que ya no existe. O sea, la globalización ya es algo como que va pasando porque las barreras físicas, pues, en definitiva, ya desaparecieron. Y tenemos aplicativos donde son como, ya no es una sola tienda, sino son varios almacenes y tenemos miles de posibilidades de opciones de elección. Y desde ahí, pues, el cliente simplemente hace uso del aplicativo. El aplicativo le hace seguimiento por algún algoritmo, pues, de sus gustos y es personalizada. Bueno, en fin, hay muchísimas cosas que se han realizado de una manera mucho más rápida y densa a través de la tecnología y de la información. Que es importante que nosotros comencemos a identificar como esas variables que son relevantes para la organización. Si una organización, por ejemplo, importa algún insumo o alguna materia prima, para mí es importante, por ejemplo, rastrear, monitorear lo que tiene que ver con tipo de cambio. De prever, quizás yo me voy a alguna plataforma donde hacen proyecciones del tipo de cambio. Y entonces ya sé qué es lo que va a pasar de aquí hasta final de mes o de pronto hasta el siguiente año. Porque hay plataformas que hacen esas proyecciones. Y entonces evalúo y comienzo a tomar decisiones desde ahorita. Y si yo voy a ver que en enero va a aumentar el precio, pues, las compras las realizo desde este momento. Y en ese momento, pues, ya tengo un inventario o ya tengo algo en reserva para poder generar igualmente mi oferta sin ningún problema. Bueno, listo. Para esto tenemos una herramienta, no sé si ya la hayan escuchado o trabajado, es el análisis PESTEL. Y aquí, pues, nos van a mostrar un poquito cómo es la importancia, de qué se trata ese análisis. Ustedes, pues, van a atender como tal qué es esto. Bueno, entonces, este análisis PESTEL nos ha ayudado. Bastante a revisar nuestro entorno, nuestro macroeconómico, la parte macroeconómica. Desde allí también identificamos oportunidades, amenazas de la organización. Nos es muy útil para diferentes planes. Los planes de negocio, el plan estratégico, el plan de marketing, el plan financiero. Y desde ahí reconocemos todos los factores externos de la empresa. Sobre los que no tenemos influencia, realmente no podemos hacer mucho al respecto. Pero cuando tenemos la información sobre estas influencias, pues, vamos a conseguir reducir los efectos de las amenazas. Y vamos a aumentar esos afectos más bien de las oportunidades. El PESTEL hay que hacerla de manera periódica porque el entorno va a ir cambiando rápidamente y nos va a ayudar mucho a describir ese entorno en general. ¿Qué estudiamos aquí? Factores políticos, económicos, sociales, culturales, tecnológicos, ecológicos y legales. Ese análisis es como esa herramienta de análisis estratégico que nosotros tenemos y que nos va a ayudar bastante para la operación de la empresa. Entonces, identificamos esos factores que sean más importantes. El punto de partida para tomar cualquier decisión va a ser ese análisis de la situación actual y del entorno. Cuando nosotros tenemos esa dirección estratégica que es eficaz y fundamental para el funcionamiento de la empresa, pues, desde ahí, la metodología de la planificación se hace más clara, ¿sí? Y el calendario también de la acción, nuestros planes de acción. En el PESTEL, pues, nos indica lo que debemos realizar para entender ese entorno y también nos ayuda a mirar cómo podríamos reaccionar y cómo nos podemos desenvolver utilizando los diferentes planes. Hay una variable que es de análisis demográfico. Y entonces, aquí nos muestra un indicador de natalidad mundial por cada uno de los países y vamos a ver que se van a ir reduciendo esos índices de natalidad y después el impacto, pues, también va a ser para las mismas poblaciones. Eso hay que revisarlo. Si la población es joven, si esa población es joven o es una población ya viejita, ¿cuál es el nivel de ingresos? Las viviendas, las familias. Las familias, hoy en día hablamos de una vivienda unipersonal, de las familias donde hay una sola persona y se dice que es familia. O hay familias donde está el papá o, bueno, está la pareja, la señora y el señor, y pueden tener mucho dinero, pero deciden no tener hijos. Y esas son como las tendencias. De la estructura de la edad, de la tasa de matrimonios, del crecimiento y envejecimiento de nuestra población, de la movilidad, si es que hay mucha movilidad de esa población, muchos inmigrantes. Y entonces de aquí en adelante comenzarán a cambiar también las costumbres, las culturas, las formas de expresarse de una población. Todo eso va a ir cambiando. Las religiones. Si, por ejemplo, yo abro un restaurante acá en Colombia de carnes, pues me puede ir muy bien, ¿cierto? Pero si yo me llevo el restaurante por allá a la India, ¿sí? Donde las vacas son sagradas, pues de pronto, pues no hay mucha viabilidad del negocio. Y por eso también es importante revisar estos aspectos de la etnia, de que hay unas culturas, unas minorías, y hay que mirar cuáles son sus costumbres. De pronto desde ahí podemos tener en cuenta para algún tipo de negocio. ¿Por qué no? Hablábamos de las megaciudades también. Y acá está el número de habitantes de las ciudades más habitadas a nivel mundial. Está Tokio, con más de 37 millones de personas. Delhi, con más de 30 millones. Está Shanghái, con más de 27 millones de personas. A nivel de Latinoamérica, está Sao Paulo, 22 millones de personas. Está Buenos Aires, con más de 15 millones de personas. Y estos gráficos, pues también nos dan como una visión muy interesante, por la forma en la que se representa, a través del mapa. Y desde ahí nosotros pues hacemos una revisión muy práctica de dónde están esas poblaciones y cómo es esa población. También podemos revisar, por ejemplo, el índice de competitividad. El índice de competitividad puede ser de manera internacional, entre países latinoamericanos, por ejemplo. Y ese índice tiene en cuenta diferentes componentes, como puede ser la innovación, el mercado, el grado de inversión, el grado, por ejemplo, también de acogida de los mismos inmigrantes. Hay diferentes factores que definen esa misma competitividad. Y entonces, esta medición que está aquí, está a nivel departamental. Primero está Bogotá con 8,33. Luego le sigue Antioquia con 6,80. Y de tercero está Valle del Cauca con 6,36. Si yo quiero hacer una revisión de dónde tengo oportunidad de negocio, pues yo me voy a las primeras, ¿cierto? A Bogotá, que es muy comercial, o en Antioquia, donde resaltan mucho la innovación, el emprendimiento, o al Valle del Cauca. Y hago revisión también de unos indicadores, pero ya voy a la fija, porque ya tengo en cuenta allí unas mediciones en concreto. nos dice que hoy en día, alrededor del 55% de la población mundial, 4,200 millones de habitantes viven ciudades, y que de aquí al 2050, la población urbana se va a duplicar. Siete de cada diez personas van a vivir en las ciudades. Claro, como las oportunidades laborales de sanidad, ¿cierto? está más cerca al hospital, o hay mayor posibilidades de pronto de acceder a un servicio de salud. En fin, pues las poblaciones que están en zonas urbanas, que están en las zonas rurales, también van a comenzar a migrar a las zonas urbanas, y se va a duplicar esa población urbana. Siete de cada diez personas vivirán en las ciudades. También miramos, por ejemplo, la composición demográfica. Acá, en esta proporción, nos dice que hay un porcentaje alto en Corea del Sur de las personas mayores de 65 años, como proyección en el 2050. De número uno está Corea del Sur, con 38.1. Le sigue Japón con 37.6 y de tercera estaría España con 36.8. Eso, debido a las condiciones de política de cada país, debido a las tendencias también de estructura de una familia, de pronto en ese país se permite tener muy pocos hijos, por ejemplo, un hijo o dos hijos, ¿sí? Como de control de natalidad, y eso también tiene su impacto de aquí al 2050. En color rojo encontramos mayores proporciones, entre el 29 y el 38 por ciento. En color rosado, entre el 20 y el 29 por ciento. Y los otros colores, pues ya son rangos menores. Es muy importante saber leer también las variables económicas. Hablamos de los ingresos de la población. Y yo puedo hacer una revisión de un estadístico para saber si esa demanda me va a ayudar a ser sostenible en el largo plazo. De la tasa de distribución de un ingreso, del crecimiento del ingreso, de los consumos. En cada sector se hace ese tipo de análisis en cuánto está aumentando el consumo en el sector o el gasto. El empleo. Hay unas variables aquí súper importantes como la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés. Hablamos también del producto interno bruto, que es el crecimiento que existe en la economía. Y ese crecimiento, el DANE, lo mide también por sectores. El sector agrícola, el de servicios, el de, bueno, la economía naranja, todo lo que tiene que ver con la parte creativa. Eso también está allí como tal medido. Por ejemplo, está esta gráfica, que es como tal el representativo del tipo de cambio. Entonces, dólares, en este caso, dólares y el peso colombiano. Si nosotros miramos, pues venía aquí en aumento. Esto es año 2020. Y llegó la pandemia y se disparó el precio del dólar. Entonces, en términos de la pandemia, pues las personas comenzaron a sentirse inseguras y la incertidumbre que hay dentro de un mercado por otro tipo de choques externos, pues hace que también fluctúe su precio. Y aquí se disparó sobre los cuatro mil pesos. Sí, entonces, y ya vienen también otros términos de la cuarentena y demás. Ya cuando se comienza a hablar de las vacunas, pues tiende como a bajar y a sostenerse un poco, ¿no? Hay como más seguridad en los mercados. Si nosotros tenemos estos estadísticos y las proyecciones, por ejemplo, bueno, digamos que esto era por la pandemia, pero supongamos que sea una proyección, no sé, por una burbuja especulativa, pues yo digo, no, pues desde acá comienzo a comprar los insumos que necesito para mi producción, porque acá esto, pues para mí no es ventajoso. O si tengo deuda externa, entonces, pues cómo me conviene más a mí, o sea, si el dólar está muy caro o si está más económico. Eso también hay que verlo y analizarlo con anterioridad en medida de lo posible. También miramos la inflación. La inflación es el incremento permanente generalizado de los precios en una economía, en el mercado nacional. Y desde ahí nosotros comenzamos a hacer revisión del aumento de esos precios. Y comenzamos a marcar desde este momento una estrategia o acelerar compras o mirar qué podemos hacer para que ese impacto de la inflación pues no sea como tan amplio para nosotros como organización. Vamos a mirar qué es esto de la inflación van a ver qué funciona en términos pues de la libre oferta y la demanda en términos como del mercado. Y hablamos también más adelante de la tasa de intermediación. Bueno, ese aumento de los precios del cual nos hablaba el video que se genera en un mercado o en una economía la mide un indicador que se llama índice de precios al consumidor que es el IPC. Hay otro que es IPP índice de precios al productor también hace ese tipo de mediciones pero se utiliza más el IPC. Ese índice va a mirar el crecimiento de los precios conforme a la canasta de bienes y servicios básica. Esa medición la hace a través de encuesta el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ADAN. Entonces, según el IPC el banco también toma como sus decisiones de política. ¿Listo? Entonces, el IPC pues se mide básicamente en el mercado a través de la canasta básica pero lo importante es regularla. Bueno. Aquí el banco ya se establece en un rango entre el 2 y el 4%. La meta es del 3% como lo pueden ver aquí. Aquí está también este gráfico a 20 años desde el 2002 hasta el 2021. Si ustedes se dan cuenta pues hay unos picos representativos. Por ejemplo, este es del 2008. Recordemos la crisis de la subprime en Estados Unidos. Luego viene baja y sube nuevamente en el 2016 recordando la crisis en Europa que también todos esos colectazos los recibimos nosotros. Si estornuda Estados Unidos pues aquí nosotros no resfriamos decía un profesor mío. Es supremamente importante hacer revisión de este estadístico y nosotros comenzamos también a mirar como qué podemos hacer. Un aumento de la inflación hace que aumenten los salarios. ¿Cierto? Que si el empleado tiene que trasladarse o se tiene que trasladarse pues los tiquetes también aumentan su costo. La materia prima, los insumos. Por eso hay un nivel acá meta para que todo esté como en normal sintonía pues establece esa meta del 3%. Hay países que tienen una inflación grandísima y se llama hiperinflación. Ese proceso inflacionario es porque hace los países se sobreendeudan y comienzan a desestabilizar pues su situación financiera, ¿no? Ustedes saben, igualmente un país tiene unos ingresos, unos egresos, cuando uno tiene muchos egresos pues comienza a tambalear la economía incluso personal. En el caso de Venezuela puede ser que toda la familia esté trabajando y que reúna sus sueldos pero aún así la inflación es tan alta que no les alcanza ni siquiera para lo básico. Esa es la devaluación también del peso que sufre por efectos de la inflación. La inflación de por sí no es mala, es un fantasma que está ahí y está dado como lo explicaba en el video por la oferta y la demanda. A usted nadie lo obliga a comprar y al productor nadie lo obliga a ofrecer. Usted está libre de comprar y lo mismo el productor. Ahora no quiere decir que una inflación del 0% sea buena porque eso quiere decir que habría una reducción del nivel de precios y en general pues tampoco es suficiente por ejemplo para una industria tener unos precios tan bajos. Igualmente se ve reflejado a nivel de ingresos y utilidades. Lo importante es que esta entidad que es el banco pues sepa mantener la regulación de la inflación. Ya en el año pasado a ver en el año anterior no me acuerdo exactamente pero digamos que comenzó a bajar ¿no? en este año estuvo en el 1,25 bajaron la tasa para incentivar el consumo cuando baja la tasa de intermediación del banco baja a nivel pues del sistema financiero y entonces las personas tienen incentivo para pedir un crédito o para consumir. ya ahorita comenzaron a aumentarla al 2,25 o 2,5% porque ya empieza a dinamizarse toda la actividad de nuestro país y es importante generar un poco de equilibrio en ese nivel de los precios entonces ya el aumento e igualmente pues eso hace que la inflación de alguna forma se controle y se modele. listo entonces hacemos revisión de la inflación con la inflación se hacen proyecciones a nivel de salarios a nivel de unos insumos ¿cierto? es importante allí pues considerarlo y cuantificar de las tasas de interés entonces la tasa de interés de intermediación se utiliza por política monetaria y desde ahí pues miramos aquí este histórico de las tasas en el 2001 del 11.50 en el 2010 del 3% 2016 7.75 y el 20 de mayo era el 2.75 aquí pues también se refleja un poco como de los coletazos externos de otras economías grandes y en este caso pues ya se ha ido también como regulando a lo largo de este año conforme a la dinámica de nuestra economía entonces la tasa de interés también es importante si nosotros tenemos un apalancamiento o un crédito entonces pues si suben las tasas de interés igualmente la organización debe tener como ese colchón financiero ¿no? esa reserva propiamente para estos impactos también que nos generaría un aumento de la tasa de interés por ejemplo en el caso de apalancarse de tener un proyecto necesitar un recurso hay que fijarnos también en eso o si la bajan ¿cierto? tendríamos una oportunidad un aumento de la tasa de interés como tal también llama la inversión entonces de alguna forma nos afecta en consumo pero también es un incentivo para la inversión de los inversionistas extranjeros revisamos esta parte de política de la parte legal propiamente de las leyes de los códigos de las instituciones hay mucha normatividad a nivel de empresas pymes por ejemplo si uno hace revisión de los emprendimientos de la ley de emprendimiento de las ventajas que tienen las empresas jóvenes a nivel de impuestos no quiere decir que no les cobren impuestos sino que se hace pues de manera escalonada va aumentando de poco de poco en poco lo mismo por ejemplo con lo que tiene que ver a ver con ICDF SENA el pago de los parafiscales también eso hay que revisarlo ¿sí? porque la ley está hay algunas que nos perjudican ¿sí? pero hay otras que también están hechas para poderse beneficiar y hay que hacer uso de esa norma en materia tributaria si nos aumentan los impuestos pues cuando una organización aumentan los impuestos ¿qué hace? hacer ajustes ¿cierto? y eso significa muchas veces despedir un personal o reducir su planta o su capacidad bueno a veces como que no conviene mucho en material laboral y penal que por ejemplo una actualización estoy dando un ejemplo ¿no? que se dé una actualización a nivel de prestaciones sociales pues hay que revisar ¿no? cuáles son las nuevas condiciones y cambiar los porcentajes y demás de las relaciones internacionales tratados de libre comercio tenemos bastantes con Bolivia con Venezuela el ALCA por ejemplo con Estados Unidos con México hay que hacer revisión de esos tratados de libre comercio y mirar dónde podríamos tener una ventaja entonces de regulación privatización por ejemplo a ver me voy a inventar algo y es que vamos a crear un negocio en Cuba y entonces allá nos expropian la empresa y pues básicamente pasa a ser del gobierno entonces es por dar un ejemplo es mirar como las condiciones también políticas y de estructura de poder que tiene cada país o cada región un tema muy importante también el nivel de corrupción la corrupción es un mal a nivel internacional lo que pasa es que las instituciones como tal están constituidas por personas ¿sí? y las personas pues hoy en día de alguna forma se corrompen fácilmente por términos monetarios los países menos corruptos Dinamarca está Nueva Zelanda a nivel pues de Latinoamérica estaría Chile Uruguay en en al otro lado estaría España hacia el centro Costa Rica bueno en los colores más claritos que es el amarillo hay menor corrupción y entre más rojo pues hay mayor corrupción ¿sí? entonces hay que mirar también eso si yo hago una inversión de un negocio ¿dónde sería? ¿dónde hay más corrupción o menos corrupción? ¿cierto? y este es un estadístico o menos como un puntaje que se da a partir de la percepción de expertos y empresarios se llama transparencia internacional en el análisis sociocultural miramos unas tendencias hacemos revisión de pronto de esas culturas que son minorías de los afrodescendientes de los indígenas propiamente por ejemplo si yo quiero crear una fundación tengo que hacer una buena segmentación y hacer un reconocimiento también de ese mismo entorno de cuáles son sus condiciones cómo están viviendo cuáles son las costumbres ¿sí? para fijarle exactamente una solución a esa necesidad de su composición cómo es la composición étnica cuáles son exactamente las necesidades por ejemplo en materia ambiental hay muchas personas que compran los productos porque tienen ese registro de cuidado al medio ambiente y entonces pues yo le puedo ofrecer un producto biodegradable que ahorre energía que ahorre agua y si es muy funcional y es interesante para esa persona pues la va a comprar hay que hacer revisión entonces como de todas las oportunidades de las estructuras que se nos presentan a nivel social para que podamos tomar ventaja ¿qué más podemos encontrar aquí? situación socioeconómica composición de la fuerza de trabajo la estructura de educación sus creencias los valores las costumbres normas todo eso hay que revisarlo desde el análisis tecnológico ya ustedes nombraron algunos adelantos bueno no es únicamente a nivel de adelantos plenamente de una máquina de un aparato sino también la investigación que nosotros hacemos el I más D es muy importante de hecho los países que son potencia son grandes y son fortalecidos también a nivel social porque sus corporaciones tienen como ese poder de generar investigación y desarrollo y aumentar también como ese crecimiento a nivel de ingresos ¿no? a veces el aporte o el crecimiento mismo que tienen esas multinacionales es incluso más grande que el mismo PIB del país ¿sí? siendo países tan grandes a veces la suma como esas mismas organizaciones a nivel de ingresos y de crecimiento puede ser incluso más grande porque tiene un aparato tecnológico pues inmenso y también todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo aquí están los países más innovadores a nivel de Latinoamérica encabezándolo Chile luego sigue México Costa Rica Brasil puesto 68 estaría Colombia a nosotros nos falta bastante incorporar estos procesos dentro del PIB creo que no ha alcanzado nunca el 1% siquiera cuando en otros países obviamente desarrollado ¿no? también hay que ver como la capacidad del presupuesto pero pues si nos comparamos ya tienen inversiones de dos dígitos del PIB entonces del 10 hacia arriba entonces es un representativo amplio para poder generar ese tipo de dinámicas de la protección de las marcas de las patentes de la investigación de los incentivos gubernamentales a nivel tecnológico que desarrollos se pueden hacer las organizaciones tienen que incorporar ese I más D para poder innovar la innovación está en todo sentido en un producto en el marketing en la misma dirección entonces ese es como el mensaje dentro del análisis de los recursos naturales aquí está esta gráfica de autosuficiencia petrolera la demanda está en aumento comienza a aumentar y luego se sostiene nosotros tenemos como una dependencia muy grande con este recurso y miren lo que está pasando con las reservas de petróleo tienden a reducirse rápidamente e incluso como acabarse pues de pronto a veces encuentran como nuevos yacimientos de petróleo pero en últimas son recursos escasos y la pregunta es ¿qué hacemos con esto? y uno comienza a indagar un poco y ya hablamos pues de energías sostenibles eólica o con la luz solar también pues se genera energía sí hay que estudiar diferentes formas también para estudiar para estudiar los recursos pero para cuidarlos ¿no? ¿y cómo lo vamos a hacer? de nuevas enfermedades y ya nosotros tenemos que establecer también como esos manuales y mecanismos de bioseguridad de salud de hacer un seguimiento por ejemplo las personas que trabajan con nosotros ese análisis yo creo que de aquí a varios años pues tendrá que hacerse ¿no? entonces ¿qué dicen los expertos? ¿qué están diciendo los científicos? ¿qué están haciendo las organizaciones para hacer un buen manejo de protocolos y demás? de los terremotos los huracanes ¿cuál es nuestro plan en caso de emergencia? entonces no únicamente como de la evacuación sino también desde la parte financiera y estratégica ¿qué hacemos? ¿sí? ¿no? está como ese planteamiento de sostenibilidad de la organización dentro del microentorno ya ahí cerramos con el macroentorno el microentorno como tal tiene en cuenta unas consideraciones a nivel de sector y Porter Michael Porter encabeza esta teoría de las cinco fuerzas entonces bueno ¿qué pasa? el margen de utilidad de esa organización no es algo que se establezca por suerte o al azar nosotros comenzamos a hacer revisión de estas variables exactamente para mirar ese grado de competitividad e incluso para comenzar hacer una revisión de qué parte de la torta del sector me toca si es grande si es pequeña ¿cierto? listo la primera es de las nuevas organizaciones participantes y resulta que hay unas barreras de entrada igualmente para incorporarse a un sector y hay que mirar cómo es el comportamiento de esos nuevos participantes si de pronto determinan que van a entrar a un negocio de peluquerías quizás no es como tan imposible ¿no? claro tiene que cualificarse tiene que tener una técnica con los estudios y demás pero pues no es algo supremamente imposible pero si por ejemplo se le ocurre montar la competencia Tesla donde pues su aparato tecnológico es muy grande donde ellos tienen digamos que a nivel de autosostenibilidad también grandes avances de personalización de un auto pues requeriría allí una inversión muy fuerte ¿cierto? demasiado grande y llamar a todas las personas como expertas en el tema para que funcione y yo pueda hacerle una buena competencia la barrera de entrada a nivel tecnológico hay que revisarlo o en materia legal de pronto del uso de una patente ¿sí? entonces desde la parte legal también hay diferentes restricciones del poder de los compradores por ejemplo si yo tengo una empresa de consultoría y resulta que yo determiné que mis segmentos son las pymes pero cuando cuantifiqué resultaron que eran 15 las que eran como mi potencial mi cliente potencial como son solo 15 pues muy seguramente van a presionar los precios del servicio hacia la baja y entonces pues yo voy a depender de esos clientes pero no me van a pagar lo que yo necesito que me pague por eso la segmentación es relevante y cuantificarla de la amenaza de productos sustitutos listo desde allí pues nosotros marcamos la relevancia de la estrategia de producto y porque es importante diferenciarse quizás yo entré en el mercado de las bebidas y entonces pues se me ocurrió crear un té no sé artesanal pero en el mercado hay muchos tés y no solo tés sino maltas jugos cervezas y demás el producto sustituto son productos que van a satisfacer una misma necesidad en el caso de las bebidas pues la necesidad es por ejemplo tener sets y si de pronto dentro de sus productos sustitutos comienzan a bajar sus precios y yo no los puedo bajar como a ese nivel pues me quiebran a mí ¿cierto? porque la competencia es muy alta o es muy agresivo de los proveedores mi empresa por ejemplo mi empresa es textil y yo necesito importar unas telas desde la India y resulta que hay un solo proveedor que me hace ese proceso de importación y demás y me sale costosísimo porque el costo de realizar esas transacciones pues es elevado y yo digo bueno definitivamente eso no fue viable me suben mucho los precios las personas pues claro les gusta el producto pero en sí es como muy costoso en general se sale como dentro de los parámetros del mercado pues yo tengo que buscar otros proveedores o tener varias alternativas para poder brindar un buen nivel de costos y de precios a mi cliente final resulta que si por ejemplo la amenaza de nuevos participantes es muy alta el poder de negociación de los compradores también es alta la amenaza de los productos sustitutos es alta y ese poder de negociación de los proveedores también es alta pues el margen de utilidad para mi organización dentro de ese sector puede ser baja puede ser muy bajita entonces dependiendo de los impactos como yo los mida si es alto medio o bajo pues igualmente yo voy a tener voy a tener parte de esas utilidades de sector de esa rentabilidad que podemos encontrar en un sector listo resulta que con estas variables que hemos estado revisando propiamente podemos construir unas matrices o unos cuadros para analizar los impactos y entonces acá este cuadro se hizo para un taller automotriz imagínense ustedes el taller que encuentran como dentro del sector que es pequeño y una cualificación de pronto baja tecnológicamente no muy bueno bueno etcétera el análisis que se hizo de primeras es el pestel o se llama peste o pesta o pestal son 100% análisis externos se hizo el listado de las variables a nivel político hablamos de ideologías de pactos externos con Brasil o tratados de libre comercio de derogación de normas vehiculares a nivel económico del IPC del dólar del crecimiento del sector a nivel social por ejemplo de hortos a vehículos de la pandemia del sector geográfico tecnológicamente de unas alianzas tecnológicas ecológicamente de reutilizar envases de exposición de residuos y de regulación de residuos en la parte legal se hizo de una manera pues muy genérica pero uno si tiene que entrar a identificar con nombre propio por ejemplo leyes y con el número de la ley y demás o un artículo bueno de la inflación y entonces claro aumentó pero en cuánto aumentó ¿cierto? el dólar cuánto está cambiando hurtos a vehículos entonces algún indicador que me diga de los hurtos acá faltaron por ejemplo las normas de esta variable ecológica acá también faltaron como varias leyes pero es como ese aspecto general que hay que mostrar acá para el ejemplo a ver si hablamos de la inflación ¿qué pasa? cada variable tiene un impacto puede impactar alto o bajo y si impacta alto puede ser positivo o negativo y si impacta bajo puede ser positivo o negativo si la inflación es alta el impacto es alto pero es negativo si baja el precio del dólar el impacto es alto y es positivo ¿sí? y se genera el análisis uno por uno de impactos y si es positivo o negativo el análisis PESTEL es de carácter externo y yo identifico aquí oportunidades de amenazas las oportunidades son las que tienen el símbolo de positivo y las amenazas tienen un símbolo negativo ya con esto yo clasifico los que son positivos irían acá y los que son negativos van acá en amenazas las debilidades y fortalezas yo las determino principalmente comparándome con la competencia por ejemplo debilidades falta de organización administrativa falta de sistematización de mercancía acceso de trabajo del propietario fortalezas como los horarios extensos atenciones personalizadas experiencia del propietario acompañamiento de la familia en el tema laboral y pueden haber otras ese sería el DOFA debilidades fortalezas oportunidades de amenazas recuerden que oportunidades de amenazas son de carácter externo por eso se traen las variables del PESTEL y estas son de carácter interno revisamos el funcionamiento la organización los procesos de nuestra empresa de aquí viene una matriz que se llama matriz de valoración de factores internos vamos a traer a colación las fortalezas y las debilidades las mismas que tenemos en el DOFA son las cuatro fortalezas y acá hay tres debilidades de aquí se reparten unos valores según el orden de importancia que es más importante para esta empresa la atención personalizada del propietario por ejemplo entonces tiene más peso este porcentaje se vería así a ver este no esto tiene más peso acá luego sigue el horario del taller también es importante la falta de organización administrativa también tiene mucha importancia mucha injerencia en la organización y en total fortalezas y debilidades tienen que sumar el ciento por ciento ¿listo? hay que revisar cuál es más relevante bueno de aquí desde la parte de la metodología de esta matriz nos dice la fortaleza menor colóquele un 3 y a la mayor colóquele un 4 y eso fue lo que se hizo acá una fortaleza mayor con 4 si estamos así con 4 y las menores con 3 cuando las debilidades son menores se puntúan con 2 y cuando son debilidades mayores como la falta de organización administrativa se le coloca un 1 de aquí en la ponderación ponderar es multiplicar valor por calificación y así se hace con cada una de las variables se multiplica y al final se va a totalizar esta columna de ponderación hay un valor estándar de 2,5 que es el referente cuando es superior a 2,5 como en este caso 2,7 quiere decir que los procesos internos de la organización son eficientes cuando es superior a 2,5 los procesos de la organización son eficientes hay cosas que no funcionan bien pero aún así este este negocio está operando bien ¿cierto? se está sosteniendo porque hay ciertos procesos que son eficientes eso es lo que muestra como la puntuación y hay una segunda variable que es muy similar en cuanto a la metodología de la que acabamos de ver es similar solo que utilizamos esos factores externos esos variables externos por eso se llama matriz de evaluación de factores externos traemos del DOFA las oportunidades ¿cierto? traemos del DOFA las amenazas aquí hay unos valores e igualmente miramos cuál tiene más peso por ejemplo aquí la pandemia se le dio un 10% la alta inflación el 20% bueno crecimiento del sector 15% hurtos se le colocó el 11% y en total tiene que sumar el 100% viene la calificación una amenaza mayor se califica con 1% se califica con 1% y una amenaza menor se califica con 2% entonces ahí está amenaza mayor amenaza menor las oportunidades que son menores las oportunidades que son menores con 3% y las oportunidades mayores con 4% acá está entonces oportunidad menor oportunidad mayor en ponderación igual se multiplica valor por calificación y al final acá también y al final se suma toda la columna de ponderación el referente igualmente es 2,5 como 2,28 que nos dio este análisis es inferior a 2,5 el grado de competitividad del sector no es tan buena hay unas condiciones unas variables que son muy fuertes y que están afectando la competitividad dentro del sector eso es lo que quiere decir si fuera superior pues sería espectacular para ese taller automotriz ¿listo? podría moverse mejor dentro del sector bueno preguntas hasta aquí acá están nuestras conclusiones de la sesión de hoy entonces el diagnóstico estratégico externo debe permitir ese conocimiento de nuestro entorno desde ahí nosotros tomamos decisiones hay que tener en cuenta macroentorno y microentorno y también incluir a esos grupos de interés a los stakeholders esto nos permite que podamos mirar las mejores estrategias para ser competitivos para tener sostenibilidad para sobrevivir ¿cierto? como las adversidades de ese entorno y aquí también pues nosotros debemos tener en cuenta las dinámicas del mercado debemos tener en cuenta nuestras planeaciones estratégicas todo eso en reconocimiento pues también determina el éxito de la misma organización y satisfacer la demanda de los socios internos y externos el pleno conocimiento de la cambiante realidad externa es una condición básica para el buen trabajo de la estrategia ¿listo? bien bueno preguntas dudas